Nos vamos ahora a hablar del conflicto que está ocurriendo en Israel, en Medio Oriente, Israel y Jamás. Para eso convocamos a un analista internacional. Está con nosotros Claudio Fantini. ¿Qué tal Claudio? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Soy Laura Swerdlich. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Laura. Un gusto saludarla. Igualmente. Claudio, ¿cuál es su visión del conflicto? ¿Esto va para largo? ¿Esto se puede resolver con la presencia del presidente de Estados Unidos en la zona? ¿Cree que hay tratativas para recuperar a los rehenes? Hay tratativas para recuperar a los rehenes. Por lo menos hay líneas abiertas, pero de momento el plan principal de Israel parece ser plantear una acción militar que incluye la invasión de Gaza. Como lo que produzca una invasión de Gaza seguramente es parte del objetivo estratégico de Hamás y de sus patrocinadores en la República Islámica de Irán, bueno, tal vez en el alto mando israelí puedan estar debatiendo la cuestión. O sea, si lo más conveniente es la incursión por tierra en Irán, la invasión, perdón, en la franja de Gaza. Digo que es el objetivo estratégico porque el pomo sanguinario del sábado pasado fue el paso táctico. El paso táctico tiene como objetivo desencadenar un acontecimiento que está planteado en términos estratégicos. El acontecimiento estratégico, desde mi punto de vista, es la invasión terrestre en la franja de Gaza para atrapar al ejército israelí en una guerra urbana que de algún modo repita experiencias traumáticas como fueron las de Mosul o Faluya también, fundamentalmente Faluya. Faluya es una ciudad de la provincia de Ambar, en Irak, donde en el 2004 los soldados norteamericanos, tropas norteamericanas que venían persiguiendo a los yihadistas, entraron a Faluya y se encontraron con una trampa mortal. Estaban en una ratonera, esa guerra urbana desangró a esa fuerza y los daños colaterales, los que pagan los civiles son daños enormes. ¿Qué es lo que pasaría en Gaza? Teóricamente la estrategia de Hamas, diseñada por expertos que seguramente pertenecen a la fuerza Quds, que es la neurona estratégica exterior de los guardianes de la revolución islámica, con brazo militar del poder religioso iraní. Bueno, es que Gaza se convierta en Faluya, que a la vez Israel se vea obligado a incursionar dentro del territorio libanés, volver a invadir el Líbano. Hay que recordar las consecuencias que tuvo la invasión de 1982, y que en ese marco de guerra en dos frentes, Israel genere el desborde del conflicto hacia el resto del Medio Oriente. Yo creo que quien diseñó esta estrategia lo que está buscando es que se incendie el Medio Oriente. Yo creo que Joe Biden está ahí para tratar de evitar que los países árabes no solo pongan la marcha atrás en los pactos de Abraham, que ya firmaron Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, y que estaba por firmar Arabia Saudita, sino que además no ataquen a Israel, porque la presión que van a ejercer sus propios pueblos movilizados en las calles cuando se empiecen a ver las imágenes de muertes en grandes cantidades de gazatíes, o sea, de los palestinos habitantes de Gaza, bueno, eso va a generar una presión muy fuerte. Yo creo que la presencia de Biden tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de mantener a los países árabes en calma, que no se vean arrastrados a este conflicto, si pueden que salven también los pactos de Abraham, pero bueno, la primera decisión tiene que ser de Israel, y habrá que ver qué surge de las deliberaciones en los altos mandos. Si entienden que la estrategia de la invasión es la más adecuada, o si tienen que buscar otras estrategias, yo no descarto que busquen otras estrategias, yo no lo descarto. Bueno, de hecho están con los asesinatos selectivos, focalizados, hoy abatieron a un otro alto mando de jamás. Eso sí, lo que tienen, digamos, ya decidido, y creo que es lógico que así sea, es que este conflicto no puede terminar hasta que jamás esté totalmente destruido. La cuestión es cómo realizar esa destrucción. A primera vista daría la impresión que es imposible sin una incursión por tierra, sino una reocupación de la franja de Gaza. A la vez están las inmensas contraindicaciones que tiene la ocupación terrestre de Gaza, que son las que he estado describiendo. Muchas gracias, Claudio Fantini, por haber estado con nosotros. Ha sido muy gentil y muy clara su explicación. Ha sido un gusto, Laura. Le dejo un abrazo y hasta siempre. Hasta la próxima.